8 causas que pueden provocar entumecimiento y dolor en los hombros El entumecimiento es una sensación incómoda que podemos sentir en distintas partes del cuerpo, la cual se caracteriza por la falta de flexibilidad o movilidad en uno o varios de nuestras extremidades. Además, esta puede estar acompañada de los dolores o de sensación de hormigueo, incrementando así todas las molestias asociadas. El entumecimiento en los hombros y en otras partes del cuerpo, solo estará asociado a un daño o lesión en los nervios que se encuentran cerca de las articulaciones, el cual en ocasiones también puede verse reflejado en el cuello y los brazos. En este video, podrás conocer 8 causas que pueden provocar entumecimiento y dolor en los hombros y cuándo deberías consultar con un médico. Antes de empezar con este video, cuéntanos ¿Cuál parte de tu cuerpo se entume con más frecuencia? Deja la respuesta en los comentarios para conocerlo. Por el momento, empecemos con el número 1. Trauma En primer lugar, los traumas o traumatismos pueden ser una causa del entumecimiento y dolor que sientes en tus hombros. Un trauma es cualquier lesión que sufre nuestro cuerpo como consecuencia de un golpe, accidente o cualquier agente externo. En este sentido, existen 3 tipos de traumas que pueden causar entumecimiento, los cuales son, lesión directa, una lesión directa es por ejemplo una contusión o un golpe que haya recibido en el hombro, ya sea con un objeto fino o en medio de una pelea. En este tipo de lesiones, se pueden observar fácilmente hematomas e hinchazón de la piel. Por otro lado, si el trauma es más grave, puede incluir fracturas o deslocamiento del hombro. 4. Lesión por compresión En este caso, el músculo que rodea el hueso del hombro se inflama de tal manera que puede cerrar o impedir el paso del flujo sanguíneo. Al mismo tiempo, comprime las terminaciones nerviosas que se encuentran en esta zona y modifica su funcionamiento normal. De esta manera, el músculo que recibe menos sangre oxigenada, comienza a sentir dolor y a presentar otros síntomas como la pérdida de sensibilidad o la rigidez. Asimismo, esto puede producir el debilitamiento de los músculos. 5. Atrapamiento Por último, el trauma por atrapamiento puede deberse a la compresión externa que sufren los hombros, por ejemplo, por el uso excesivo de ropa ajustada, mala postura, hipertrofia muscular y accidentes de tránsito. En todos estos casos, el agente externo atrapa el nervio, impidiendo su adecuado paso por el hueso y creando la falta de movilidad y el dolor. 2. Enfermedad sistémica Se conocen como enfermedades sistémicas aquellas que afectan a todo el organismo, ya sea por la gravedad de sus síntomas o por el tipo de órganos en que se presentan. En ese sentido, las enfermedades sistémicas que pueden provocarte entumecimiento y dolor en los hombros se pueden clasificar de la siguiente manera. 3. Metabólico Las enfermedades del metabolismo están asociadas con una falla en el funcionamiento de las células, en este caso la diabetes, la obesidad y el hipertiroidismo, pueden ser causantes de entumecimiento y dolor en los hombros. 4. Tumores Los tumores son malformaciones o inflamaciones que se presentan en los tejidos y que pueden desencadenar otras enfermedades como el cáncer. Ya sean benignos o malignos, los tumores pueden presionar los nervios del hombro y provocar esa sensación de rigidez o dificultad para moverse. Algunos de los tumores más comunes que pueden generar estos síntomas se encuentran los tumores en los pulmones. Es de suma importancia que si sientes alguna anormalidad, acudas a una revisión médica preventiva. 3. Lesión por esfuerzo repetitivo Continuando con este video de las 8 causas que pueden provocar entumecimiento y dolor en los hombros, tenemos las lesiones por esfuerzo repetitivo. Esta es la forma en la que se denominan a las lesiones que resultan de un movimiento constante y repetido que, por lo general, está vinculado con la mala postura o funcionamiento de las articulaciones. Las lesiones por esfuerzo repetitivo en los hombros pueden afectar a los músculos, huesos, nervios, ligamentos y tendones del área. Además, generan dolor, falta de movilidad y hormigueo en los hombros. Las causas de este tipo de lesiones pueden ser la realización de ejercicios físicos sin la técnica adecuada, mala postura al caminar o ejercitarse, deportes extremos o aquellos en donde se utilicen los brazos excesivamente. En este último punto se pueden mencionar el béisbol, basquetbol, tenis, natación, entre otros. 4. Plesopatía brachial En el cuarto lugar, tenemos la plesopatía brachial. Probablemente, te estés preguntando qué significa este término. Pues bien, consiste en una patología que afecta directamente al pleso brachial. Este es un nervio que se encuentra a la altura del cuello, en el cual, las terminaciones nerviosas de la médula espinal se dirigen hacia los brazos. Existen múltiples enfermedades que pueden generar la plesopatía brachial. Entre estas, están las malformaciones al nacer que presionan el cuello, afecciones inflamatorias y virales, así como también el uso de anestesia, quimioterapias y radioterapias, además de otras sustancias tóxicas, químicos o medicamentos. Esta patología no solo puede provocarte entumecimiento en los hombros, sino también un fuerte dolor o, por el contrario, la pérdida parcial o total de la sensibilidad en cuello, hombros, brazos y manos. Para tratar esta enfermedad, el médico puede recetar analgésicos para el dolor y terapia física. 5. Nervio pinzado en el cuello En el puesto número 5, tenemos el nervio pinzado en el cuello, también conocido como pinzamiento del nervio. Esta condición médica se produce cuando los huesos, ligamentos, tendones o músculos que rodean un nervio, ejercen una presión excesiva como resultado de una lesión. La consecuencia de esto es la alteración en el funcionamiento del nervio, provocan dolor, falta de sensibilidad o entumecimiento. En el caso de los hombros, esto puede ocurrir en los nervios que se encuentran en el cuello y que afectan directamente a los hombros y los brazos. De modo que el pinzamiento en el nervio del cuello es proclive a ser provocado por una lesión en los huesos o vértebras de la columna, o bien, por la inflamación de los tendones o los músculos que se encuentran en esta zona. Por lo general, esta condición puede mejorar con descanso y fisioterapia. 6. Síndrome del túnel carpeano En este momento, te estarás preguntando ¿Qué relación guardan las manos con el entumecimiento de los hombros? Como podrás darte cuenta, si te miras fijamente al espejo, nuestros hombros son el soporte de los brazos y las manos, de allí que todo esto se convierta en un único conducto en el cual cada zona afectada tendrá una gran influencia en el resto del área. En este caso, el síndrome del túnel carpeano es una de las afecciones más comunes en las manos, en el cual el nervio mediano que recorre la palma de nuestras manos desde los brazos es presionado por el ligamento carpeano. Este exceso de fuerza y compresión es responsable de la inflamación del túnel carpeano, que es el nombre con el que se conoce el canal por el cual se encuentran los ligamentos y nervios de la mano. Una vez que esta zona se inflama, crea la presión en el nervio, en consecuencia, puede sentir mucho dolor, hormigueo y entumecimiento en los dedos y manos. Asimismo, si esta patología es crónica, puede afectar a todo el brazo y los hombros, creando una fuerte sensación de debilidad y cansancio en la zona. 7. Fibromialgia Por su lado, la fibromialgia también puede ser la causante de esa sensación de entumecimiento en los hombros que tanto te desagrada. En primer lugar, debes saber que la fibromialgia es una enfermedad musculoesquelética, en la cual el tejido muscular y fibroso son los afectados. Esta enfermedad se caracteriza por un agudo dolor en las zonas afectadas que puede llegar a paralizar al paciente por ser difícil de soportar. La fibromialgia se diferencia de las enfermedades articulares porque el dolor suele presentarse particularmente al recibir estímulos que normalmente no son dolorosos. Es por ello que puedes sentir dolor o una sensación desagradable cuando alguien toca tus hombros o cuellos o al sentir el roce de algún objeto. Cabe destacar que esta patología no solo puede afectar a tus hombros, sino a cualquier parte del cuerpo. 8. El síndrome de abertura torácica Para terminar este video, en el que te estamos presentando las 8 causas que pueden provocarte entumecimiento y dolor en los hombros, tenemos el síndrome de abertura torácica. Probablemente, esta es la causa menos frecuente y te parecerá la más rara. En primer lugar, ¿Cómo afecta una afección torácica a los hombros? Pues bien, para responderte esta interrogante, debemos mencionar que este síndrome es un tipo de afección de los nervios y vasos sanguíneos, especialmente de los ubicados en la abertura torácica, es decir, entre la clavícula y la primera línea de nuestras costillas. Cuando estos nervios y vasos sanguíneos son presionados por distintas razones, se inflaman y tienen como reacción, dolor y entumecimiento en el cuello, hombros y brazos. En cuanto a los motivos de esta lesión, pueden encontrarse los traumatismos derivados de accidentes automovilísticos, el embarazo, las actividades físicas y condiciones genéticas. Eso fue todo por este video, si llegaste a este punto, cuéntanos que te pareció esta información y por ultimo, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.